Hola chicos, bienvenidos a Partner Life. Soy Álvaro y estoy aquí con Vajana. Hola. ¿Qué vamos a hacer, Vajana? Vamos a jugar a Prison or Break. Es la segunda parte de Zombicide. La segunda temporada de Zombicide. Vale, que es un juego de supervivencia zombie. Vamos a intentar hacer un gameplay de la partida. Yo voy a manejar a tres de los supervivientes. Vajana va a manejar a los otros tres. Y nada, es un juego muy entretenido. Hemos jugado muy poquito, así que si nos equivocamos, tened clemencia con nosotros. Mola porque pueden jugar todos los jugadores. Es de uno a seis jugadores. Y los zombies se manejan solos, con lo cual todos pueden manejar supervivientes. Lo que vamos a intentar hacer es sobrevivir a este escenario. Os vamos a explicar un poquito de qué va y cuáles son nuestros objetivos en este escenario. Es el número cuatro. Una prisión podría ser un refugio estupendo. Tiene un montón de recias puertas de metal para mantener fuera a los zombies. Hemos decidido sellar las que no vamos a utilizar, pero necesitamos un soldador. Hay uno en la prisión. El único problema es su antiguo propietario. Era un tío realmente grande y ahora es una abominación realmente grande. Y es muy feo. Y es muy grande. La situación es esta. Nosotros estamos aquí. Somos seis. Yo voy a manejar a Belle, que es esta. A Watts, que es este. Y a Joshua. Y vaya a manejar... Bueno, voy a manejar primero a Kim, a Grindlock, que es el hombre del hacha, que parece a Jaco. Es una motosierra. Eso. Gracias. Disléxica. Y a Shannon, como podéis ver. Estamos aquí y nuestro objetivo es conseguir un soldador para sellar la prisión y poder estar seguros. El soldador está aquí. El punto rojo. Y nuestro amigo simpático... Este es el expropietario del soldador, ¿vale? Entonces se ha convertido en un zombie, uno de los zombies más jodidos que hay, que es una abominación, ¿vale? Luego también tenemos otras clases de zombies que por nivel son más... Más, por ejemplo, esta, la señora gorda, la dama gorda de Harry Potter. Siempre que sale, sale con dos caminantes, que son estos. Estos que están aquí. No sé si se ven bien así. Al revés, pero bueno, da igual. ¿Ah, sí? Sí. Y luego también hay corredores. Los corredores se desplazan dos zonas. Tienen dos acciones. Pueden desplazarse o atacar. Claro. Pero tienen dos acciones. Y luego los caminantes, que son los normales y corrientes de toda la vida, de Walking Dead. Las zonas por las que se desplazan van, o sea, están divididas en pasos de cebra, más o menos. Sí, esto es una casilla, esto es otra casilla, esto es otra casilla. Y luego, por ejemplo, pues cada habitación, evidentemente, es una casilla o cada sección del pasillo es una casilla distinta. Cada uno de los supervivientes tiene tres acciones que puede utilizar en el orden en el que quiera, ¿vale? Las acciones son moverse, atacar, buscar, reorganizar inventario, hacer ruido. Estos son los marcadores de ruido que sirven para atraer a los zombies cuando no viene ninguno. Se mueven una casilla. Bueno, los todos. Ya lo hemos dicho. Los caminantes son una casilla y los otros dos. Al principio es un poco pesado, igual que cualquier juego, pero cuando ya pillas las normas es súper divertido. Vale, pues yo creo que está todo, ¿no? Vamos a seguir con los objetivos que tenemos que cumplir para ganar y empezamos. Vale, los objetivos de esta partida son, en primer lugar, abrir la puerta violeta. Esta. Por aquí, hay que pasar por aquí y hay que darle a, con una acción, abrir esta puerta. Y se abre esto y esto. Esto significa más zombies. Eh, luego, alguien tiene que activar la puerta giratoria. Esta es una puerta giratoria, que se mueve así, y se activa desde aquí. Se ve bien, porque lo que pasa es que se mueve así. Sí. Y por aquí está abierto y por aquí está cerrado, porque aquí hay hierro, ¿vale? Entonces, si nosotros nos desplazamos hasta aquí y queremos salir, primero tenemos que abrir esta puerta, que se abre desde este interruptor, y luego tenemos que activar esto para dejar la vía libre, que se activa desde aquí, ¿vale? Y para entrar, para llegar a esta puerta, primero tenemos que... Para entrar por esta puerta. Exacto, perdón, para destrozar esta puerta, como se indica aquí, primero tenemos que hacer que uno de nuestros supervivientes entre aquí y le dé interruptor. Entonces, una de las cosas que no hemos dicho es que cada vez que abrimos un interruptor suelen generarse un montón de zombies, pues, en las habitaciones. En general, cuando abres una puerta, se generan zombies dentro de las habitaciones. A veces hay muchos zombies. Y luego se generan zombies de forma automática al final de turno por las zonas de entrada, que son estas. Y zombies, y zombies. Y esta zona de entrada está inactiva hasta que se active el interruptor morado, ¿vale? Entonces, cuando entremos aquí, habrá un zombie, porque abriremos esta puerta y habrá que generar un zombie. Y cuando activemos este interruptor para abrir esta puerta, se abrirán estas dos y ahí dentro también habrá zombies. Cada vez. Pero bueno, os vais a hartar de zombies, porque esto se va generando automáticamente cada turno y cada vez hay más, cada vez hay más. Hay momentos, bueno, si veis la cantidad de zombies que hay aquí, si me permite el chocolate... No, no lo ve, no lo ve. Vale, pero la cámara sí. No sé si esa cámara, creo que te corta justo por ahí. Pues hay como 30 zombies y hay momentos en los que no hay más zombies. Y cuando no hay más zombies, lo que hay que hacer es moverlos una casilla al sitio más poblado. Por ejemplo, si estuvieran todos aquí, se moverían aquí por cercanía de todos los que son aquí, los supervivientes que están aquí. Y otra cosa que hay que explicar, bueno, cada personaje tiene una habilidad diferente. Y a medida que vas matando zombies, incluso cuando vas desbloqueando... Sí, coger esto, por ejemplo, te dan 5 puntos de experiencia. Matar a un zombie te da un punto de experiencia. Y tú, hay un marcador aquí, en tu superviviente, en tu ficha de superviviente, que va determinando cuánta experiencia tiene. Al principio está en la zona azul, que determina cuántos zombies salen cuando se generan zombies automáticamente. Entonces, se mira el superviviente que esté en la zona más alta, determina qué zona hay que mirar. Por ejemplo, en este caso todos estamos en la azul, con lo cual cuando se generen zombies siempre será... Uno solo. Uno. Pero cuando vayamos cogiendo experiencia y pasemos a la zona amarilla, aunque solo uno de nosotros pase a la zona amarilla, empezaremos a coger la segunda, que es peor. Y así sucesivamente. Así que cada vez, en cuanto más fuertes seamos nosotros, más zombies se van a generar. No sé si vamos a llegar a la peor, pero bueno. No, pero se intentará. Bueno, pues vamos a acabar con lo de los objetivos, ¿vale? Hemos quedado en que hay que venir aquí, abrir esta puerta, luego hay que abrir esta, luego con esta hay que abrir esta, salir, hay que entrar aquí, coger el soldador, luego hay que volver y cerrar esta puerta y cerrar esta puerta. Vale, y así ganamos. Y así ganamos. Esa es la teoría, que es muy bonita, ¿verdad? Pero la realidad veremos cuál es. ¿No hay que explicar nada más? Yo creo, no hemos explicado las reglas de forma extensiva, pero a medida que vayamos jugando lo vais a ir viendo, porque enseguida se pilla la mecánica, ¿vale? Las heridas, ¿en qué momento se transforman? Vale, es verdad. Bueno, pues cada superviviente puede aguantar como máximo dos heridas, ¿vale? Y una herida la recibe si tu personaje está en el mismo espacio que un zombie, en el turno de los zombies, y ese zombie tiene una acción, la utiliza para atacarte, te da una herida. Si hay dos zombies, dos heridas, muerto. Es muy fácil morir en este juego, como en un holocausto zombie de verdad. Realmente. Aunque a mí me gustaría probar a ver si sobrevivo en un holocausto zombie a ti. Morirías, ¿eh? Pasó en el... En el... En el survival zombie. En el survival zombie. Morimos como cosa a cosa. Vamos a ver si aquí es distinto. Vale, nos transformamos luego. No, pero vamos a jugar sin zombie vientos. Vale, pues así, normalico. Luego haremos otro... ¿Empezamos? Bueno, empecemos. Hemos decidido por unanimidad, unanimidad entre dos, que el primer jugador va a ser Kim, ¿vale? Por lo tanto tiene la ficha de primer jugador. Esta ficha se queda ahí y vamos a ir jugando uno después de otro. Luego jugarán los zombies y cuando hayan jugado a los zombies, esta ficha pasará aquí y en el siguiente turno empezará Green Clock. Y así va, cada turno va empezando uno y es más democrático. ¿De acuerdo? Vale, pero empieza Kim, que es de vaya. Ok, yo voy a hacer... Espera, con esto hago uno que se ve mejor. Uno. Ahí, ahí. Aquí pasamos, ¿no? Sí. Uno, dos y tres. Vale, son mis tres acciones. Me voy a mover, me voy a desplazar. Green Clock también se va a desplazar. Porque nos dedicamos a Green Clock. Uno, dos y tres. Vale, una cosa. Tú tienes dos que pueden abrir puertas, que pueden romper puertas. Lo digo porque... Es que se van a generar zombies ahí. No sé si que luego hay que entrar. Vale. Pues lo digo porque es que para buscar equipo estaría guay explorar. Hay pocas habitaciones donde explorar en este juego. Realmente, bueno... Es que estas se van a abrir solas. Sí, por eso va a ser difícil explorar en ellas. Pues nada, lo que quieras. Si quieres me tiro para atrás y exploro. ¿Empentamos? Vale. Y así ya ven cómo se generan los zombies. Vale. Me quedo aquí y mi siguiente acción es romper una puerta. Que es... Bueno, entonces has hecho una, dos y romper puertas. Vale. Tú que llevas, llevas el martillo de cajitero que no hace ruido. Por lo tanto, no se generan marcadores de ruido. Vale. Shannon. Shannon. No, Shannon sí que va a seguir recto porque tiene que abrir... Puede ser... Ah, espera. El zombie, perdón, perdón. Lo hemos generado zombie. Lo hemos generado zombie. Oh my god. Apareció uno. Vale. Un caminante. Un caminante. Pues ahí dentro un caminante. Ay, hola, bonito. ¿Qué tal por aquí todo? Vale. Shannon puede encargarse de él, ¿no? Shannon tiene una porra. Vale, pues yo me encargo de él. Vale. No matemos a Shannon tan pronto. Uno, dos y Shannon sale corriendo. Vamos así, ¿no? Entonces le toca a Belle. Sí. A Belle. Uno, dos... Belle tiene una sola. Y desde aquí... Voy a disparar. Voy a disparar. Tengo un dado y tengo que sacar cuatro más para dar al zombie. ¿Por qué? Perfecto. ¿Quién? Pues el zombie muere. Qué suerte nos de la luz. Y Belle consigue un punto de experiencia. He usado uno, dos... Y ataque. Uno para esto y tengo un movimiento más. Me voy a meter aquí. Porque tengo un movimiento gratuito. Vale. Me voy a meter ahí para explorar en el próximo turno. Perfecto. Vale, siguiente sería what. Tengo una pregunta. ¿Cuál? Cada vez que una persona entra en una habitación puede explorar siempre. Sí, sí. Vale, perfecto. Pero una vez por turno solo. No puedes utilizar todas estas acciones para explorar. Uno, dos y tres. Ok. Y el último. Uno, dos y tres. Ok. Estoy pisándote, perdón. No te perdón. No, no, espera. Vale, los zombies. Se generan. Has matado a uno, tienes que mover... Ah, no, no. Ya ya he movido. Me he puesto un punto de experiencia extra. Vale, y ahora es el turno de los zombies. Vale. Vale. Lo primero que hacen los zombies es generarse o moverse. Moverse, creo que... Activación, exacto. Por lo tanto, la abominación esta... Sale aquí, ¿no? Sí, yo diría que sí. Vale, la abominación no puede ver a ninguno de los supervivientes, pero los oye. Y cada ficha de superviviente cuenta como un marcador de ruido. En esta zona hay uno de ruido, uno de ruido y en esta hay cuatro de ruido. Y va siempre en la dirección en la que más ruido haya. La abominación, a pesar de que esto sea una alambrada, la abominación puede atravesarla. Así que... Efecto de sonido. Ahora. Vale, perfecto. ¿Cuál te gustó más? ¿Este o este? Y ahora nosotros tenemos hueco para entrar. Claro, porque antes no podíamos entrar, pero ahora como nos ha abierto hueco la abominación... Qué majo que es. Bueno. Pues nada, ya se ha movido el único zombie que había. Porque el otro lo ha matado a Álvaro. Y ahora vamos a... Generar zombies. Ok. ¿Generamos ahí? Sí. Un caminante. Este que es feo. Y generamos aquí... Dos... Dos caminantes. Quiero este. Este es un vagabundo. Vale. Pues nada, ya está. Vale. Pues... Le pasas el testigo a Drainlock. Y seguimos con la siguiente ronda. Y seguimos con la siguiente ronda. Y ya está.